Me ven y me preguntan por qué he visto caro, oh, tú no ves que yo soy caro De lejos se nota que mi flow es caro, oh, que con nadie me comparo Yo le llego inormal, ey, me miran raro, oh, pero a nada yo le paro Yo sé cuánto valgo, yo sé que soy caro, oh, que pa' ti soy caro Antes mami decía, está to' caro, oh, esos tiempos se acabaron Yo soy como Durán, yo la cojo y va pa'laro, brrr, como si fueran disparo Las reglas yo las rompo y las reparo, oh, yo sé que ese culo es caro Lo mismo bebo mojo, que bebo guaro, tú eres, otra vez me preguntaron Qué carajo te importa a ti, ey, cómo soy yo, ey, qué digo yo, ey, qué hago yo Qué carajo te importa a ti, ey, cómo soy yo, ey, qué digo yo, ey, qué hago yo Qué carajo te importa a ti Vive tu vida, yo vivo la mía Criticar sin dar ejemplo, qué jodio manía Por solo ser yo y no comenzó su panía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!